La sombra lo baña todo. Fallo tuyo. No hay salida. Estoy aquí. Estoy en todas partes. Esto será rápido. Silencio y después dolor. Huye de las sombras. Bailas en el filo de las sombras. La sombra no es tu amiga. La luz no te salvará. Huir no te salvará. ¡Siente esto! Voy a por ti. El dolor se desvanece. La muerte es inevitable. Voy a disfrutar de esto, Darius. Venganza. ¡Qué aburrido! Estas cosas siempre son desafiantes. Esto puede tardar. Yo compro y ellos mueren. Sencillo. Oh, sí. Esta es la elección correcta. ¡Vamos! El dolor se desvanece. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! La plenitud de mi verdad quedará revelada. He acabado con el oscuro. ¿Alguien más se atreve? El niño ya no lo es. En su lugar, un asesino. Deberían quedarse en el suelo. La muerte lo encuentra todo. Y rápido. ¿Equilibrio? El equilibrio favorece a los vencedores. Y por eso soy el elegido. Ellos también me llamarán maestro. Cuatro. Estoy cerca de la perfección. Eso puede bastar para algunos. Cuatro. ¿Quién va ahora? Te voy a contar un secreto. No vivirás por mucho más. La luz es tu mayor oportunidad. Pero vas a morir igualmente. Hay doce formas de matarte. Perdón. Trece. Hay trece. Al morir los insensatos se olvidan. Debiste escapar o intentarlo. Tan valiente. Tan insensato. Tan muerto. Nadie te recordará. No fuiste elegido. Para vivir. Había una oportunidad de escapar. Y la has perdido. Lugar equivocado en el momento equivocado. Da gracias porque ha terminado. Tú y Rust. Las armas fracasadas. La fuerza por sí sola no es suficiente. Zed dice hola. Y adiós. No tenía que terminar así, Zed. Tu postura era floja. Tus tácticas básicas. Y tu ejecución muy lenta. Cuantos más envíen. Más tendrán que enterrar. Los caídos solo me hacen más fuerte. Las sombras y la espada han demostrado su valía. La espada milenaria ejerce mi voluntad. Empuño los susurros de la oscuridad. He acabado con los oscuros. El plan prosigue. Ahora Zed camina bajo mi sombra. La siega comienza con un propósito. Mata al cuerpo. Construye el cuerpo. Libera el cuerpo. Mata a la mente. Construye la mente. Libera la mente. Mi camino se abre a través de los cuerpos de los negados. Así es justo como debía ocurrir. He alcanzado la excelencia. La luz no ofrece santuario. Los verdaderos creyentes viven para siempre. Morirán olvidados. Baño a mis enemigos en sombra. La luz se la dejo a los oprimidos. Fui forjado por la insensible providencia de la guerra. Cada cadáver una lección. Cada amenaza un objetivo. El oscuro es historia. Ahora a por nuestros enemigos. No todas las batallas son una lucha. Suficiente por ahora. Volveré con más fuerza. Ese no era el plan. Una puñalada afortunada en la oscuridad. Eso solo ha afilado mi concentración. Y mi arma. No hay escapatoria. En esta postura pareces una cabra a dos patas. Esta es la parte en la que huyes. Juntos, Zed, somos imparables. Nunca nos verán llegar. Soy la sombra de la muerte. Soy el elegido. Borraré la huella de los oscuros. En la muerte, Rast me sirve. Ahora soy uno. ¡El elegido! Vivo en las sombras. Otros necesitan luz. Mis enemigos no tendrán donde esconderse. Este talismán puede ser útil. Estoy en todas partes. Silencio. ¡Ah, por favor! Visión. Un bastón para los débiles. ¿Tienes miedo? Deberías. Los curiosos también perecerán. ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Otro objetivo! ¡Más! ¡Más! ¿Son dignos? ¿De morir? Sí. Son los siguientes. ¡No esperes! ¡Mata! Las sombras cortan tan profundamente como el miedo. Te encontré. Escondiéndote en la luz. ¡Qué insensato! ¡Teme a la espada oscura! La espada se cierne sobre ti. Las sombras se encuentran a todo el mundo. ¡Tienes toda mi atención! ¡Libérame! ¡Llévame hasta su carne! ¡Mátalos a todos! La masacre llega desde las sombras. ¡Hora de la siega! Todas las masacres tienen comienzos humildes. Nunca subestimes al obvio. ¡Dame más vidas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Te encontré! Está contigo, supongo. Atrox. Compartimos un pasado. Esto no me alegra, Shen. A mí, sí. ¿Este es tu maestro? ¿Fed? Déjanos solos. Maestro y alumno, ¿no? Inevitable. Cuanto más grandes... Más fuerte, gritan. ¡Qué pérdida de tiempo! La espada se aburre... ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, aquí estamos. ¿No te basta conmigo? Veo que sabes lo que quieres. No era mi primera opción, pero vale. Me estás poniendo celoso. Esto alterará mucho el equilibrio. Una combinación creada en la sombra. Buena elección. Combina bien con la ira y la furia. La sangre de los caídos me consagrará como el nuevo maestro. ¿A todo el mundo le queda bien el rojo? Nadie podrá contener mi furia. La espada irá donde la lleve el brazo. Se cobrarán vidas. Y el verdadero plan saldrá a la luz. Matar es el plan. Deja que te lo muestre. El verdadero asesino quita una vida para salvar muchas. ¿Qué mentiras tan nobles? No salves a nadie. Es liberador. Yo sobreviviré a la eternidad. Ellos mueren hoy. El niño ya no lo es. En su lugar, un asesino. Sí, está en tus manos. Deshazte del yugo de la Orden de Zed. La Orden será la que te haga pedazos, Rust. Hay miedo en tu empuñadura y duda en tu corazón. No tengo corazón. Deberías tener miedo tú de eso. La perdición está cerca. Sí, la tuya. ¡He alcanzado mi potencial! La siega ha comenzado. ¡Esa va por Zed! Apenas comenzamos, habrá más. Ah, eso ha estado bien. Nunca olvidas tu primera muerte. No, en realidad, yo ya no me acuerdo. ¿Querías piedad? ¡No será por mi parte! ¿Dónde están los dignos? Según mis cuentas, son cuatro. Retrocede. Kane no sabe lo letal que es esta cosa. Tu voluntad de vivir tiene gracia. Veo doce formas de matarte. Ah, me corrijo. Trece. Veo trece. Empuño una espada viviente que lleva eones ansiando muerte. ¿Y crees que tú me das miedo? Huele a muerte. Ah, no. ¿Eres tú? Hueves mal. Un artesano no culpa a sus herramientas. Esta vez haré una excepción. Lo siento, hermano. Estabas en mi camino. Tus habilidades no han mejorado, Atrox. Cada muerte da viva mi furia. El triunfo se alza sobre los cimientos de la muerte. Sí, masacre. Sigue así y la destrucción del mundo será tuya. Tenacidad contra furia. La furia siempre gana. ¿Por qué matar uno cuando puedes matar muchos? El triunfo se alza sobre los cimientos de la muerte. Los fuertes caen rápido ante mi filo. La única forma de matar. ¿Estos son los fuertes? Patético. Los enemigos indignos se burlan de mi presencia. Quienes buscan equilibrio, solo encuentran muerte. El equilibrio es debilidad. Esto es solo una muestra de mi ira. La fuerza noxiana es una mentira. Sin piedad. ¿Verdad, noxiano? Con cada muerte las sombras se hacen más profundas. Una muerte precisa es el verdadero poder. Estaba escrito en la sombra y ahora en la carne. La muerte encuentra rápidamente a los insensatos. Los cobardes se esconden, pero nunca escapan. El miedo está en tu sombra. Te cubre. Las sombras son mi reino y tu tumba. Las sombras son una tumba poco profunda. Enfrentarte a mí ha sido un error. Ese era tu destino. Morir. Quienes buscan el equilibrio encontrarán muerte. Incluso Zed estaría impresionado. Shen, considéralo una deuda pagada a un amigo. El enflechado se lo había buscado. No tendríamos que haber llegado a esto, Zed. Me has enseñado demasiado bien, maestro. Vive en la sombra. Muere en la sombra. Zed está muerto, chaval. Zed está muerto. La última lección de Zed. No seas como él. La oscuridad te envuelve por dentro y por fuera. Es mi armadura. Si te dejo ir, morirás. Y tú perderás. Y tú perderás. Dime, ¿qué te ha traído hasta mí? ¿La desesperación? No, la osadía. Yo soy el arma. Tú eres el títere. Las mentiras calman la mente, ¿verdad? Puedo ver tus pesadillas. ¿Te angustian? No son pesadillas. Son planes. He esperado eones para bañar este reino en sangre. Mucho hablar y no eres nada sin mí. Jonios, ¿son todos tan confiados como tú? No hay nadie como yo. ¿Cuál será la última lección? Ríndete y te la enseñaré. Nací en una nación llena de desesperación y solo yo soy el remedio. Yo te elegí. Ahora me servirás. Domino todas las armas de guerra. Una herramienta charlatana no será una excepción. ¿A quién debo obedecer? ¿Al maestro Zed o a la herramienta agrícola con delirios de grandeza? Menospréciame bajo tu propia responsabilidad. La rabia está en tus manos. ¡Suéltala! Sus gritos me emocionan. La orden de Zed te encadena. Yo te ofrezco libertad. No mereces el poder que posees. Esta es la parte que más me gusta. La expectación. Miento. Es la de matar. ¿Qué pupilo tan servil? Yo seré tu nuevo maestro. Vea por los suertes. Soy un arma. No un accesorio cualquiera. Ni el tiempo ni la violencia acabarán conmigo. ¿Qué significa Rast? Obedece. Mata al cuerpo. Mata a la mente. Desde muy joven aprendí a interiorizar las sombras. La oscuridad es un comienzo. No soy un juguete, Kane. Posees la arrogancia de un arma aterradora. Sus gritos resonarán en este lugar. La herida de una espada concentrada es más profunda. Las sombras revelan la debilidad. Sus gritos resonarán en este lugar. Tiñe esta ciénaga fétida con su sangre. He hecho de menos el olor de la sangre en el agua. Hoy lo recordarás. Si esperas junto al río, verás cómo flotan los enemigos muertos. Ah, sí. Tiñamos el río de rojo. ¿Retirada? No cuestiones ni mis decisiones ni a mí. Los débiles huyen. Quédate y lucha. ¿Tu insensatez es la culpable de tu reclusión? La lucha continuará. Todavía hay tantas cosas que matar. ¡Acuchíllalos! ¡Ah, sí! ¡Ira! ¡Rágalos! ¡Acepta el dolor! ¡Mira esto! ¡Muere! ¡Ciega lo que sea demasiado lento! ¡Quiero enseñarte algo! ¡La ira me pertenece! ¡No escapará nadie! ¡Ven aquí! ¡Toma una pajada! ¡Siente mi furia! ¡Matar es tan liberador! ¡Haz los pedazos! ¡Siente esto! ¡Esto va a ser raro, Atrox! ¡No es personal, hermano! ¡Las sombras no son suficientes, Zed! ¡La oscuridad me pertenece ahora, Zed! ¡Aquí estás! ¡Kane fracasó! ¡Igual que lo harás tú, Zed! ¡Es que no muere! ¡Tan pequeño! ¡Tan irritante! ¡Tan difícil de matar! ¡Kane fracasó! yo a las sombras, las desataré en este miserable lugar. Me va a costar acostumbrarme a estas piernas. ¡Ha sido todo cosa mía! Arrodíllate ante Rast. ¿Ya no queda nadie que matar? De nada. ¿Lo oyes? Yo tampoco. Porque están todos muertos. ¡Sí! ¡Arrodillaos ante la grandeza! ¡Portador de muerte! ¡Arranca vidas! Rast, si tenéis prisa. Todos caen ante mí. Yo soy la perdición. Tan cerca de la perfección. ¿Quién va ahora? Atrás. Esto va a ser mucho más engorroso. No me detengas ahora. ¡Estoy cerca! La clave para sobrevivir... No ser tú. Tienes dos opciones. Una muerte silenciosa... O ruidosa. Bueno, en realidad no son dos. Ha sido una buena matanza. No eres digno. Lamentable. Solo envían insensatos. Los de tu calaña me dais lástima. No eres especial. Solo uno entre muchos. Tu facaso se mofa de este mundo. Nadie lamenta tu pérdida. Tu mancha no durará ni un día. Lo siento, hermano. Estabas en mi camino. Y de repente eran cuatro. Creo. Venga ya. Tú habrías hecho lo mismo. Adiós, enflechado. Muerto. Como Cain. Tú con tus sombras, tu acero y tus fanfaronadas. Y mírate ahora. La orden de la sombra está muerta. Como tú. Y como Cain. Sí, sí, sí. Esto acaba de empezar. Soy imparable. Intenta detenerme. Ya, ja, ja, ja. Ya, ja, ja, ja. Traedme a los débiles y a los fuertes. Todos morirán. Las sombras tienen un nuevo maestro. Cain ha desperdiciado este cuerpo. Rast no lo hará. Esa arma era tan... restrictiva. Cain lloriquea entre olvidos en el abismo. Idiota. ¿Mi plan? Ira. Simple. Caótica. Deliciosa. Estoy impaciente por infestarlos. ¿Qué debería causar primero? Disturbios. ¿Una masacre? ¿O el caos? Yo soy la perdición. ¿Cómo lo he echado de menos? He sobrevivido a la eternidad. Ellos morirán hoy. Y mañana. Y al día siguiente. Sombras, quizá. Orden, no mucho. Su sangre adornará el suelo. Y las paredes. Todo en realidad. Pobre Cain. Supongo que después de todo, he sido una mala influencia. Hagamos unos cuantos cadáveres. Supongo que es mejor que ir andando. Preferiría estar desatando mi ira. Ya echo de menos matar. Otra vez. Esta vez. Morirán. Así que eso es lo que se siente al morir. Menos mal que soy inmortal. Vale. Eso no ha funcionado. ¡Helia! 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 ¡He corrompido al gran Cain! ¿Crees que puedes vencerme? Ahora soy pura ira. ¡Temedme! Me temo que esto acaba mal para ti. Pasamos al plan B, Atrox. Tú mueres. Varus, nosotros tres. O cinco. Bueno, juntos devastaremos este reino. Sí, Varus. Sembremos el caos. Nunca podría no matar a un Yordle. Pobre Kain. Tantos planes para nada. Ahora soy solo Rast. Adiós, Kain. La siega empieza ahora. Destrucción. Ira. Furia. Como debe ser. La ira que voy a desatar. ¡Aaah! ¡Iaah! ¡Aaah! 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 Es bueno ver a quien estoy matando. Vale. Esto puede resultar útil. Hecho. A seguir con la masacre. Me gusta este truco. Sí. ¿Qué puedo decir? Me gusta destruir cosas. Prefiero el sonido de la carne desgarrándose. Pero bueno. Preferiría sacarles los ojos. Pero me tendré que conformar con esto. ¡Aaah! 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 No hay escapatoria. Ahora mismo hay mil maneras de matarte. Estoy planeando la correcta. Esto será rápido. Pero doloroso. Me forjaron para destruir. Y tú estás en mi camino. Te libraré de esa existencia lamentable a la que llamas vida. Muerte y guerra. ¡Exquisito! Los de tu clase desaparecerán. ¡Los de tu clase desaparecerán! Cuando encontremos a Atrox será una fiesta. De muerte. Una fiesta de muerte. Jordals. ¿Se ponéis enfermo? Juntos. Somos imparables, Zed. Hágase la visión. Hecho. ¿Podemos continuar con el baño de sangre? Para los que no pueden ver en la oscuridad. Ahí vamos. ¡Oh! Esto sí que me gusta. ¡Teme! Sí. Sí. Visión. Un bastón para los débiles. Estos talismanes son un incordio. Cae la oscuridad. Cae la oscuridad. El baño de sangre. Cae la oscuridad.